Música 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 Y claro que si se les hace la próxima invitación a todos los que nos están viendo a través de nuestra visión Y aquí también nos traemos el papel para disfrutar de un buen momento Y eso es eso ¡Muy bonito! 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 ¡Muy tiene una única! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y te sueles, y adiós, bueno, amiguitos, porra Bueno, sí, muchachos, todos los quesitos primero hacen en el departamento de Parasol, vamos, comienzos viejos ¡Ánimo, muchachos! Sobe, sobe, bonito, venga Y nada que sí Y esta bonita, no hay más Esto Y también, si les hago en la inauguración, vamos a calentar motores Y yo les quiero mandar con ellos, saludando con todas mis copas, que lo tengo Y que suene el río de su chépec ¡Eso! ¡Obre, muchachos, tome, escucho! ¡Obre, muchachos! ¡Obre, muchachos! ¡Obre, muchachos, tome, muchachos! ¡Obre, muchachos, tome, muchachos! Y creo que sí, todavía hay un poquito de riesgo Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, que vayan eligiendo a sus parejitas Y van a bailar, creo que sí Se les hace, se les hace la torre de invitación Vamos a llegando Aquí, enhorabuena echando la casa por la ventana con todos ustedes ¡Agárrenme, agárrenme a sus parejitas y vámonos bailando! ¡Y que empiece la fiesta, compañero! ¡Y que suene, bonito! ¡Vamos, comenzamos con la torre de entrada! ¡Y ya está muy contento! ¡Se ha comenzado con la torre de invitación! ¡Y claro que sí, empezamos, empezamos con todo el ritmo de aquí! ¡Y que suene, bonito! ¡Y hay que empezar la gran pachana, mi gente! ¡Vámonos, te pierde esta noche! ¡Vámonos, te pierde esta noche! ¡Qué sensacional que tenemos que participar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son muy bonitos, son muy bonitos Son muy bonitos, son muy bonitos Son muy bonitos, son muy bonitos, son muy bonitos Son muy bonitos, son muy bonitos, son muy bonitos ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación a todos ellos, a todos los organizadores! ¡Gracias a la mayordomía del señor Don Penagro, muchísimas gracias! ¡Vamos con los pelitos de estos viejitos pero bonitos! ¡Pena tras pena! ¡Se las saben! ¡Las que destrozan mi vida! ¡Las que destrozan mi vida! Como a lastimar, a mi pobre corazón Este canchador, solo es pelear en la muerte Porque no quiero quitar la vida sin tu amor Y te he vestido tanto, yo me soy La vida más alta de su traición Ya no quiero, como tole a mi mamá Como arrancarla de mi corazón Y te vas a querer, que no quieres vivir Y te vas a querer, que no quiero, como a ti Y te vas a querer, que no quieres vivir Y te vas a querer, que no quieres vivir Me voy muy lejos Junto a tierra de por medio Pues si me quedo, tú me vas a ver llorar Triste y cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero la vida sin tu amor Y yo sigo santo, yo me sabe La vida amarga es un traído Porque no, con toda la hierba Pongo a rascarla de mi corazón ¿Por qué me dejaste de mi vida mirar? Si te sirve en mi alma, me dejaste solo Y estoy sin tu amor Pongo a rascarla de mi corazón 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 Ah, pero ya no tienen, ya no tienen piso, ¿qué? A ver por aquí que salgan a relucir las botellas, tequila whisky, cerveza ¿Y qué es esto que hay otro? Ahora resulta que no toman, ¿verdad? Hace rato que llegaban, estaban cerveza y cerveza y como y como Y ahorita ya, ninguno está tomando, ¿verdad? Hay que ser músicos, compadre, ve que nosotros los músicos no tomamos Ahorita no tomamos ni nada, estamos secos, 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 secos Pero ahorita en que banda nos desquitamos, estamos chingados ¡Vamos, carajos, bonita! Hasta el, hasta donde no, compadrito Por ahí, los saludazos Los saludazos para mis amigos de quinto nivel, claro que sí Y están haciendo posible también ese trabajo, compadrito ¡Podemos seguir avanzando, compadrito, con grupo firme! Con paso firme, con paso firme Grupo firme, achingada No, es que ya no había emocionado el par de mí Los dos seguidos políticos Un saludo para todos los políticos que nos da el centro ¡Esto tiene la corada! ¡Arriba, bonita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque yo... ¡Gracias! ¿Qué pasó, eh? Come que nos hace cuotas un poquito más de energía, ¿ves? ¡Suéltame, Lambert! A ver, vamos a hacer algo, hagan en cuenta que tienen a Alex o a la x Toxic en frente de ustedes que los está volviendo a buscar otra vez y vamos a cantarle... vamos a cantarle bonito, docenta más chido, compadrito venga, ¿cómo dice? A ver, lo más que los escucho Ya... Sub... Porque yo... A ver más fuerte... Pong lembre... Deberías de hacerlo Esta historia Fuerte, fuerte, fuerte Y no pienso Y a superarme Y dejando de vivir Ese amor Igualito que Fuerte Y tú no puedes Ya supérame Que no te haré Estar sin vivir Le echo de los marinos Le echo, venga A todos los clientes Que estén muchingados Todos los clientes Y a 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 todos los clientes Eso fue de esa historia Y no pienso Es que Esos amores Y ya Y me cae Y me quiera saber Igualito que Nos escuchan bien Y tú no vuelves a entrar aquí Y asupérame Que no te haré estar sin mí Que bonito viejo Seguro salando Seguro salando Para amarte De mis razones Voy a llorar de nombre Pero pa' que me odies y con ganas Déjame de todo vacío Voy a ser tu peor de casi Voy a ser tu peor de casi Voy a ser tu peor de casi Y cabello Te la va Y que eche Y te Cuando Te fuiste sin una de mis explicaciones Hoy es tu peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te lo que Porque te lo que Porque te lo que Escucha Voy a ser tu peor de mi Una casadilla Cuando no te mueras Que cada que me rompe Sepa rico De mi amor Y que vuela Y me vas a parar Y me vas a parar Hasta los suspiros Que me arremataste Y me vas a parar 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 Te vas a aborrecer porque te juro que Fuerde Fuerde ser mi amor Una vez en la vida Con dolor de muelas Me pago como el obraza para recordar con mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Fuerde 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 ser mi amor Quieras que al acrarte en tu vida En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te mueras Fuerde ser mi amor Fuerde ser mi amor Fuerde ser mi amor A ver si es cierto que saben como se parrandean con Faye Hasta que Hasta que Hasta que me maten Fuerde ser mi amor 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 Pero ya lo perdoné Fuerde ser mi amor 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 Pero esperense, traemos algo mejor, eh Traemos algo mejor Bueno, no es por hacer menos a mi Ricky A ver mi pony, pásale para acá, compadre Sí, pásale mi pony, ven por acá, mi pony Échale, mi chocuini Bueno, dejamos Es más, yo la gato es como alguna garrita Gracias